Porque entiendo que con este trabajo, con esa búsqueda permanente de la excelencia y la innovación, estáis escribiendo las líneas de futuro del sector cerámico y con ello, las líneas de futuro también de la economía de nuestra provincia. Hoy os debo reconocer que me siento profundamente orgulloso, me siento profundamente orgulloso de representar a una provincia que esta mañana, ante las más altas instancias del Estado, ha sabido presentarse orgullosa de aquello que es capaz de hacer. Os puedo asegurar, aunque suene a confesión de intimidad, que he tenido ocasión de decirle en tres ocasiones al Príncipe de Asturias, todo esto lo hacemos en Castellón. Creo que hoy hemos tenido ocasión de sacar pecho de la realidad del trabajo cotidiano de tanta y tanta gente que en el sector cerámico estáis todos los días dando el callo por sacar adelante unas industrias o un sector del cual esa provincia se siente plenamente orgullosa. Y quienes hoy estáis aquí aguantando con firmeza ese alfa ganado a pecho por vuestros equipos de trabajo y por vuestras empresas, sois el claro estandarte de esa innovación. Si el sector cerámico hoy está aquí, está porque ha habido mucha gente dispuesta a arriesgar e innovar desde hace muchos años.